Ok, bien, bien, buen español. ¡Sí! ¡Perfecto! Muchas gracias. ¿Estás visitando? Sí, estoy visitando Perú. ¿Estás a un amigo que te ha ido a casa? ¡Sí! ¡Vale a la casa! No, está feliz con él aquí. ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡Verdad! Hermano, ha pedido del público. Te voy a nombrar Caballero Polerona, por favor. Inclínate en una rodilla. De acuerdo, ¿sí? De acuerdo, ¿sí? Sí, ok. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli. Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen gato flojo. ¿Por qué? Porque le gusta que le pongan la rata en la boca. ¡Fucking rocks! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional. No sin antes agradecer a nuestros gran amigos de OneXBet, la mejor casa de apuestas online. Si tú, después de ver el video, vas al link de la descripción, le das click, llenas el formulario y te suscribes en OneXBet, recibes automáticamente el 130% del monto depositado. Ahora sí, ven, acompáñame y disfruta de esta potente marca diseñada para generar un jajaja en ti. ¡Vamos! 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 Dos semanas, así que no, pero va a ser rápido. Dos semanas. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos? Vamos a hacer Lima, Ica, Cusco, Machu Picchu y volver a casa. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está? ¿Israel? ¿No te pareces como un israelí? ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Vas a comer chawarma? No. No, no, sí, una vez. No, no, una vez. No, no, una vez. No me gusta chawarma. ¿No? ¡No! ¡Esto es malo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah, caracas! Yo normal, yo hablo normal. ¿Tú brichero? No, ¿cómo crees que eso brichero? ¿Y cómo así? No, por redes. Nomás la conocí a mi flaca. Y ellas son sus amigas. ¡Ah, tú enamorada! Sí, claro. ¡Oh, nice! ¿Y hace cuánto? Ya desde junio... No, agosto del 2021. Ya dos años casi. ¡Bien! ¡Qué lindo, ah! ¡Qué bien! Sí, sí, ya sabe hablar español también. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que aprendiste en español? Que chucha tienes. Eh, chucha tienes. Sí. ¿Sabes qué significa? Sí, más o menos, sí. Como que, ¿qué te pasa, no? Ya, ya sí. Eso tú le enseñaste. Claro, o sea, como buen peruano, al inicio tú debes enseñar lo primero para que se defienda, ¿no? Para que desahueve a la gente. Para que desahueve, no, no. Cualquier cosita ya se desenvuelve. ¿Ustedes hablan español un poquito? Un poquito. Un poquito. ¿Es parecido a francés un poco? Sí, un poco. Sí. Como hola. ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ok! ¡Nice, nice! ¡Good Spanish! ¡Perfecto! ¡Thank you very much! You're visiting. Yes, I'm visiting Peru. You're a kidnapped friend. Yes. Take her back home. No, she's happy with him here. Really? Are you sure? Twice. Operation Rescue, right now? Yes, now. Are you ready? Yeah, yeah, yeah. So, I'm gonna knock him. Okay. And you run, okay? Okay, go. One, two, three. Today, I have options for you. Okay. You could learn phrases. You could play with me and try to answer some questions. Also, you can dance with me. Which one do you want? Yeah. I'm gonna do the first one, the sentence. I want to surprise my boyfriend back home because he's from Venezuela. From Venezuela? No. No. You know phrases from Venezuela. No. And I want to surprise. Well, the first thing that you need to say whenever you see him again is this. ¿Qué pasa cómo? ¿Qué pasa chamo? Chamo. What is chamo? Chamo is like, what's up, bro? What's up, bro? Okay. For example, let's pretend that I'm your boyfriend. And I'm gonna say, hey, hey, baby. How are you? Welcome home. I miss you so much. I miss your beautiful eyes. And you say, hey, ¿qué pasa chamo? Okay. Okay. Grab the card. Okay. Here we go. I'm home. Hey, baby. Oh, my God. I can't believe your head came way to, you know, Chukulungu. Yeah. I meet you. I love you. What's up, baby? Ah, ¿qué pasa chamo? What the fuck? Where have you been? Venezuela? No, close. Do you have oil over there? I don't know. Are you madura? No, it's just me. Okay. Okay. You, you, you surprised me. ¿Qué pasa chamo? Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Let's go and drink some tisana. What do you think? Okay, yeah. Okay, yeah. I'm going to teach you something, okay? Palabras. Hablar. Ah, ah. Latinoamérica. Latinos. Si, okay. To travel. Play. I understand the little English. Okay, okay. To other countries? Yes. Perú, Brasil. Si? Si. Venezuela. I know, si. Si, si. But I don't travel to Venezuela, but I know. Okay, okay. Okay. Si. Bueno, en Perú y en Venezuela hay una frase. Okay. Que significa algo aquí y algo allá. Pero tienes que tener cuidado. Porque es una frase totalmente distinta aquí y allá. Would you read it? Estoy arrecho. Estoy arrecha. Estoy arrecha. Estoy arrecha, si. Estoy arrecha. Si. Entonces significa esto en Venezuela, significa enojada. Puedes hacer enojada, por favor. Oh. Si, si, si. Y en Perú significa ardiente. Mmm. Abarrarrame la bañera. C'est quoi, ça? Caliente. Caliente, como... I want, I want. Okay. Si, si, si. Tu entendis? Si. Le premier, il fait... Le premier, je fais un colère. Je n'ai entendio ni mi*****, no? Ay, jajajaja. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, mi brother. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Siempre encantado de verte acá, wey. Gracias. Mi parque, tu parque, nuestro parque. El señor del parque Kennedy. Bueno. Escúchame. En este parque, los gatos, Paul y Ronnie y Fabián. No hay más. Escúchame. Por favor, dale la bienvenida a tu secuencia y vamos a hacer lo que sabemos hacer, wey. Claro, claro. Antes de esto, quiero decirles que ustedes pueden dejar lo que quieren que haga Fabián después de contar el chiste, ya que esta es su sección, es Chistes con el Pelucas, hermano. Ya mira, compadre, había un achorado, ya, en el cine El Pacífico, estaba sentado en una butaca con los brazos abiertos, entonces viene una señora y le dice, Ah, dice el achorado Entonces la señora se asusta y va a donde el portero Y al portero era un moreno, un jetón Y le dice No se preocupe señora, yo me encargo Entonces el achorado estaba así, pues no, con los brazos abiertos en la butaca Y le dice Qué cómodo, ¿no? ¿Qué cosa quiere un café con leche? ¿Quiere un vistiado pobre? ¿Un almohadón para que esté más cómodo? Y el achorado dice Lo único que quiero es una ambulancia que me he caído al balcón Hermano, a pedido del público Te voy a nombrar caballero Poli Roni Por favor, inclínate en una rodilla Te nombro oficialmente caballero del club Poli Roni ¡Bien! No suena ¡Gracias! ¿Qué miedo? Me he asustado, me he querido mi casa ¿Qué es rusa? ¿Los hablamos en español? No te preocupes Vamos hablar en rusa ¿Qué te sabes? ¿Puedes estar? ¿Puedes estar? ¿Puedes estar? ¿Puedes estar? No, 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 no Ensalada rusa No sé, no sé más que... Solo conozco a Putin ¿Puedes estar? ¿Face to face? ¿Cómo? ¿Face time? ¿Yo? ¿Ustedes sí? ¿Son amigas de Putin? ¿De su papá? ¿Putin tiene papá? ¿Cómo se llama el papá de Putin? Putazo ¿Es putazo? Sí ¿Qué? Eso no lo sabíamos en Perú Por eso el grupo que estamos deportados Nooo ¿Las son deportados? Es que tienen que dejarle de decir al papá de Putin Putazo Eso no sé ¡Ay! ¡Tu micro está apagado! ¡Ay! ¡Tu micro está apagado! ¡Ay! ¡No! Sí ¡Prende, prende! ¡No! ¡No! ¡La gobra! ¡No! ¡No! ¡La micrófina se cayó! ¡Oh no! Tenemos que repetirlo de nuevo ¡Oh no! El padre de Putin ¡Putazo! ¡Putazo! ¡Thank you! Y ustedes fueron deportados Por decirle putazo al papá de Putin Sí Y ustedes tienen amigos peruvianos Sí Y ellos son locos ¡Crazy! ¡No! Y ustedes también son locos ¡No! ¡Sí! Somos putazos Ellos son putazos también ¿Qué? ¡Todos somos putazos! ¡Todos somos putazos! ¡Sí! ¡Qué hermoso! Chicas Ya para... Para... Para irme Para irme feliz de haberlas encontrado Quisiera preguntarles algo Si es que fueran un plato típico peruano ¿Cuál sería? Ceviche creo ¿Tú serías ceviche? Sí Porque eres cruda ¡No! ¡No! ¡Putazo! ¡Putazo! ¡Tú hit me! ¡Tú hit me! ¡Putazo! ¿Qué? Más duro ¿Más duro? ¡No, no, no! ¡Más duro, no! ¿Pero quieres pegarle a alguien más duro? ¡PJ! ¡Ven, PJ! A él le gusta Le encanta Sí Vamos a hacer algo ¡Sí! ¡Le encanta! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, no! ¡Putazo! ¡Putazo! ¿Ya? Sí A la cuenta de tres le vas a pegar con toda tu fuerza ¿Ya? ¡Pero con toda! ¡Toda! ¡Toda! ¡Entera! ¡Todo! ¡Ya! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Pero con todas! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ya! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Qué c***o huevo! ¡Vas a hacer viral! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la una! 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 ¡Z bella! ¡A la una! ¡No! ¡Ya! 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 Porque... We know how to dance salsa, yeah! Yes! Salsa! Ok, watch! I can see! Oh my God! Yes! Yes! You like it! Yeah, I like it! Very good! Are you in love right now? Yes, I'm in love! With me? No! A la una! A las dos! Y de anillo! Yeah! Bien! A la una! A la una! A las dos! No! Y a las tres! Oh! 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 Oh no! Oh! 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 De la mierda! Escuchame! ¿Qué hiciste? Putazo Le gusta, le gusta ¿De verdad? ¿Tu tambien quieres? No, no, no 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 Estas bien, de verdad Está bien, le gusta, le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Chicas, muchas gracias Por los putazos Si, 50 soles A cada uno Tengo un sol No, no, no No, 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 50 Por gracias, no trabajo ¡Ocorre, weón! Sí, 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 porritos Espero que hayan disfrutado de esta potente merca Que llega gracias a Poli Ronix Como siempre, yo soy Poli Detrás de cámaras es el gran El único, el incomparable Y al que le dicen tortuga ¿Por qué? Porque le gusta dormir con la cabeza adentro ¡Fuckin Ronix! El día de hoy tuvimos un programa sensacional No olvides dejar un comentario Dejar un like Y compartir esta potente merca ¡O no lo hagas! Porque p*** madre nunca lo hace Será hasta un próximo episodio de Poli Ronix ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!